Bueno pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo la cual se va a tratar sobre cómo provocar de que betas que no coman terminen comiendo prácticamente de todo. Este vídeo está basado en un experimento que hice con una hembra que me trajo un suscriptor, esa hembra no consumía nada y estaba prácticamente al borde de la muerte ya que al no consumir alimento cada día se estaba desgastando. Así que lo único que hice fue que cuando me llegó la hembra le di un baño de sal para ver si era que tenía algún tipo de enfermedad y llevé todo el procedimiento correcto. Al fin y al cabo no pude lograr saber qué era lo que tenía y simplemente por casualidad de la vida coloqué la hembra en una comunidad de betas. Si en algo todos los seres vivos compartimos similitudes es que todos debemos de comer. En los betas no es una excepción. Es increíble pero cuando tenemos betas con un comportamiento tan extraño como desde comer alimento vivo y no consumir nada más que no sea eso es algo muy preocupante e interesante que investigar. Los betas al igual que los seres humanos y otros seres vivos se adaptan a entornos y situaciones bastante complicadas. Quienes no logran adaptarse a la situación simplemente se extinguen y en otros casos terminan siendo salvados por la mano del hombre en áreas protegidas pero mayormente terminan extinguiéndose en el tiempo. A simple vista cuando vemos una comunidad de betas podemos pensar de que todos están por el mismo motivo comer, crecer, devorar otras plagas y cumplir su función en la cadena alimenticia. Pero más allá de lo que podemos ver los betas desarrollan distintos comportamientos o mañas. Algunos serán buenos reproductores, otros no tanto, otros no lo serán, mientras que otros serán simplemente machos alfa. Si empezamos a ver la naturaleza desde un punto de vista entendible los betas y los animales son prácticamente copias baratas de los seres humanos pero igualmente están organizados. Si se fijan en todos hay un orden es debido al macho alfa pero mientras el padre está dentro del acuario todos van a respetar al padre. Pues así es la naturaleza de los betas es más de lo que piensa y poco de lo que pueden ver. Esa es la razón por la que hay que observar la camada de los betas. Ahí es realmente cuando nos damos cuenta en qué estamos fallando. Sé que muchos de ustedes simplemente reproducen los betas, les dan comida pero sé que muchos no se detienen a observar cómo van las escamas o cómo se nota el ánimo de los betas. Es importante. Con todo lo que te acabo de explicar te deja decir algo. Una camada de betas puede ser imprescindible. Todo depende del temperamento de los betas. Debes de observar para saber cuáles ejemplares debes de retirar de una camada. Cuáles son los que van a provocar el desclive de toda una comunidad de betas. Ya que entre ellos hay betas que pueden llevar la camada al puro fracaso o son muy temperamentales o simplemente son caníbales que matan sus hermanos. El experimento comenzó así. Esta hembra que pueden ver aquí es la hembra afectada que no comía. Cuando trajeron esta hembra hacia mi criadero empecé a notar de que al paso de los días la hembra estaba empezando a aquecer. No sabía realmente por qué era. Porque le cambiaba el agua prácticamente todos los días. Ya que la hembra no consumía ningún tipo de alimento y al intentar varias veces curarla de la enfermedad que tenía. Decidí mejor colocar la hembra en un lugar donde había mucho más hembra. Ya que esta hembra no notaba ningún tipo de hongo o enfermedad como arenilla. Más bien la piel de la hembra estaba totalmente limpia. Pero aún así fui bastante curioso con lo que le sucedía a la hembra. Y coloqué la hembra en una comunidad de hembra para ver su reacción en el paso de los días. Para mi gran sorpresa sucedió lo menos esperado. La hembra empezó a devorar todo el tipo de alimento que le colocaba a aquellas hembras. Esto me da a decir de que los betas también se adaptan. Al ver algunos betas devorar el alimento ella empezó también a devorar. O sea ella se adaptó a ese entorno. Hoy en día es una hembra bastante gorda y si se fijan tiene una gran cantidad de huevos. La hembra puede alimentarse por sí sola. Ya no necesita estar en aquella comunidad. Más bien la hembra se adaptó y aprendió de aquellas hembras. Este experimento surgió por pura curiosidad al intentar colocar las hembras para ver cuál era su reacción. Sin embargo me dio grandes resultados para ustedes también. Bueno pues hasta aquí ha finalizado el vídeo de hoy. Así que si el vídeo te gustó no olvides dejar de suscribirte y activar la campanita. Igualmente dejar ese grandioso like y compartir el vídeo con tus amigos. Recuerda como siempre que los 10 primeros en comentar en el comentario mío principal serán saludados en el próximo vídeo. Hasta la próxima.